Serafina vivía en un pintoresco y cálido valle esmeraldeño, rodeado de flores multicolores, árboles de diferentes frutas y pajarillos que con su lindo cantar arrullan el paso del tiempo y del claro riachuelo que pasaba muy cerca de la casa. A Serafina le gustaba saltar y correr por el campo con su fiel amigo, el perrito Fifi. Era una niña hermosa, de ojos negros, nariz chata y piel oscura, y le encantaba usar su turbante en la cabeza. Serafina se quedó en el campo al cuidado de su abuela, Doña Cuca, ya que su papá y su mamá tuvieron que emigrar a la ciudad para ayudar en los estudios de José, el hijo mayor de la pareja. Doña Cuca era una mujer de unos 65 años, de baja estatura, piel oscura y pelo duro que peinaba con una trenza a cada lado, nariz aplanada y ojos altones un poco apagados por los años. Para subsistir, la abuela de Serafina se dedicaba a la pesca, la caza y era la mejor partera y curandera del lugar, en cuyas tareas utilizaba hierbas naturales como chirarán, el polio, la hierbabuena, la ruda, el curalotodo, la congona, la verbena, limoncillo y muchas más, cuyos nombres científicos ella desconocía. La niña y su abuela habitaban en una vivienda de caña guadúa, de dos pisos, en donde tenía variedad de recipientes con tierra de abonos orgánicos, dentro de los zumbos del fruto del árbol de calabazo, churucos de guadúa, latas de cualquier trasto viejo. La abuela sembraba variedad de vegetales con propiedades medicinales específicas, que cultivaba con su Juan, el abuelo de Serafina, que hace muchos años había partido al más allá. Serafina salió una mañana sin permiso de su abuela, acompañada de su fiel amigo Fifi, y al pasar cerca de un palo larguirucho sembrado cerca del río, sintió ganas de servirse algunos frutos, que esta planta había dejado caer. Tan pronto, como probó del sabor agridulce, la niña y el pequeño Fifi llegaron a un lugar muy hermoso, donde varias personas cantaban arrullos y hacían sonar sus maracas de madera tan especial, que hasta los peces del río acompañaban al bailar y cantar. Esas personas bailaban la marimba, declamaban lindos versos, y entre toda esa algarabía se encontraba su abuela, que con muchas curanderas más, atendían a hombres, mujeres, niños y ancianos. Luego, Serafina sintió un poco de calor en su rostro, y sintió que con un aromático saumerio la despertaban de un profundo sueño. Era su abuela, que con angustia y emoción le gritaba, ¡Muchacha de Dios! ¿Por qué comiste esa pepa mala? Desde aquel día, Serafina no volvió a salir de la casa sin permiso, ni comer en el campo ninguna fruta sin preguntar a sus mayores. Gracias. 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 Gracias.